Dejamos pues a Camerún para conocer al mejor artillero de los leones indomables. Patrick Mbom ha entrado un poco tarde en el escenario mundial. Nacido en Camerún, se crió en Francia y comenzó a jugar en las reservas de Paris Saint-Germain. Su carrera solo despegó de veras cuando en 1997 se mudó al equipo japonés Gamba Osaka. Esa experiencia fue importante para mí porque me brindó la confianza de que puedo producir en la cancha. Y es que allá era líder del equipo y adquirir esa experiencia fue de mucho valor al sumarme a la selección nacional de Camerún. De modo que fue un segundo inicio de mi carrera y me ayudó a desarrollar el potencial que tenía para el futuro inmediato. Y el futuro de Mboma era ni más ni menos que una gran carrera internacional. En el año 2000 ganó el oro olímpico y la copa africana de naciones con Camerún, además de ser nombrado el mejor jugador del año en ese continente. Su desempeño en la cancha le ganó además un contrato para jugar con Parma en la serie A italiana. Ahora estoy feliz de ser considerado un jugador importante en África. Eso me ayuda cuando salgo a la cancha. Sé que mis oponentes quizás me tienen miedo y solo pienso en eso y no tengo presión alguna. Por supuesto que gané el título de jugador del año en África en el 2000 y quiero ganarlo una vez más en el 2002, pero no es ninguna presión. Solo me da más confianza. Eso es todo. Mboma fue la estrella de la Copa Africana de Naciones de este año en Mali. Tres goles en cuatro juegos le ayudaron a Camerún a alcanzar su segunda final consecutiva, aunque él se perdió el último juego por lesiones. La Copa de Naciones Africanas fue muy importante para nosotros, sobre todo este año porque cuando juegas tres o cuatro meses antes del Mundial y tienes un buen torneo, esa es la mejor preparación para un Mundial. Mboma estuvo tan en forma en Mali que el entrenador del equipo inglés Sunderland saltó ante la oportunidad de tenerlo en préstamo de Italia. En Japón gané confianza. En Italia aprendí el aspecto táctico. En Inglaterra aprenderé el espíritu de lucha, a nunca darme por vencido. De modo que será algo nuevo para mí y tengo toda la intención de seguir mejorando. El papel titular de Mboma con Camerún ha provocado inevitables comparaciones con el legendario Roger Mila, ¿recuerda usted? Su ídolo de adolescencia. Mboma se siente muy halagado de ser considerado ahora su sucesor. Roger Mila es un ejemplo para todos nosotros y lo que hizo por el fútbol africano es excepcional. Anotó cuatro goles en un Mundial, de modo que esa es mi meta hoy, pero siento un gran respeto por lo que él hizo por nosotros. Mila jugó en dos Mundiales, en Boma solo ha jugado en uno. En Francia 98, él y Camerún se quedaron sembrados en la primera etapa. Y en Corea y Japón querrán llegar más lejos. Cuando empecé a jugar fútbol sabía que Camerún era importante en África y se ha vuelto más y más importante poco a poco, año con año. Ahora el equipo ha mejorado mucho y ha adquirido mucha confianza al ganar grandes torneos. Así que yo diría que lo único que nos falta por ganar es un Mundial. Y claro que no puede ser fácil para nosotros, pero me gusta tener la posibilidad de soñar que ganamos el Mundial. Ahora solo falta que lo hagamos.